... Gracias, sean bienvenidos a Diálogo de Impacto. Hoy abordaremos un tema importante. Y es las denuncias, vean ustedes, contradictorias, de violaciones de derechos humanos en la Secretaría de Derechos Humanos. Pero esto no es nada nuevo. Las protestas han sido el resultado de la presión y de las quejas durante años. Porque las denuncias se venían generando y tal vez muchos sectores le restaron importancia. Sin embargo, la situación en estos momentos es bastante grave. ¿Por qué? Los empleados de la Secretaría de Derechos Humanos tienen dos semanas de protestas. De protestas. Y se han tomado las instalaciones. Ellos están denunciando malos tratos, mal ambiente laboral y hostigamiento. Y no solamente uno, son varios. Incluso hubo una renuncia de un viceministro. O sea, la presión es tal eso. ¿Qué es lo que han hecho los empleados? Pues han solicitado una inspección a la Secretaría de Trabajo para que verifique sus denuncias. Ellos están haciendo esto en base a ley. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿debe el gobierno realmente, la presidenta Xiomara Castro, intervenir la Secretaría de Derechos Humanos? Porque de ser cierto, de comprobarse estas denuncias y constatarse ya legalmente, sería un revés para el gobierno. Están aquí con nosotros, presidente del CODE, Hugo Maldonado y también Dina Mesa. Dina Mesa que también formó parte de la mesa del Comité de Protección a Defensores de Derechos Humanos, abogados, periodistas. Y ha estado siguiendo paso a paso lo que está sucediendo en esta Secretaría. Pero entonces veamos esta información de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Somos funcionarios que estamos abiertos a la crítica y a la autocrítica. Y debemos de reflexionar y aprender de las situaciones que están pasando para ser mucho mejores. La presidenta merece mejores funcionarios, el pueblo merece mejores funcionarios que brinden respuesta a las demandas de los defensores y defensoras y del pueblo hondureño en general. Y tenemos la obligación de resolver el conflicto a nivel interno y poder realmente escuchar a todas las partes y tomar las mejores decisiones por la institución, por los defensores y defensoras, pero sobre todo por el proyecto refundacional que nos llama a que el fin supremo del Estado es la persona humana. Y eso es lo que debe deprimar en todo momento. Bueno, esto es lo que está sucediendo realmente en la Secretaría. ¿Quién, desde hace dos semanas, está tomada en esa institución? La institución que debe garantizar los derechos universales de los ciudadanos. Como les anunciaba, pues, tenemos aquí la grata presencia de Dina Mesa, que es defensora de derechos humanos y fue también miembro de la mesa de protección que se creó para proteger no solamente a defensores de derechos humanos, sino que abogados, periodistas y personas que han estado en estas luchas. Y también a don Hugo Maldonado, presidente del CODE. Gracias, Dina, por estar aquí con nosotros en Tealogo de Impacto. Muchas gracias, Emma, por darnos la oportunidad de estar aquí para abordar este tema tan importante. Don Hugo, bienvenido. Muchas gracias. De teía a día, se nos había perdido, don Hugo. Bueno, he estado en el norte en algunas oportunidades, en la zona atlántica y occidente, cubriendo algunas actividades. Y me da gusto estar, compartir el FED con la compañera Dina Mesa y con usted agradecerle por el espacio que siempre nos brinda para el fortalecimiento de los derechos humanos en el país. Sí. Dina, yo te he visto y justamente has estado dando acompañamiento a lo que está sucediendo en la Secretaría de Derechos Humanos. Tú, como defensora de Derechos Humanos, y por eso los quise traer, quiero conocer la perspectiva de lo que está ocurriendo. ¿Qué tan grave realmente es la situación de violación de derechos humanos en la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, esto data desde 2022, desde que la ministra puso un pie en la Secretaría. O sea, ahí debió haberse evaluado cómo llegó, ¿verdad? Llegó con una actitud de revancha, de discriminación, de malos tratos contra el personal que había quedado del gobierno anterior, diciéndoles epítetos, un montón de epítetos políticos, que le decíamos nosotros que no nos parecía porque ella es una ministra de los hondureños y no es una ministra del Partido Libre, sino que debe respetar los derechos de toda la población. Pero no lo estaba haciendo. Entonces, desde su primer día llegó con malos tratos y luego continuó para despedir a todo el personal que había quedado del Mecanismo Nacional de Protección, un personal que había sido capacitado internacionalmente y que tenía avanzada experiencia en el tema, no totalmente, pero sí avanzada experiencia. Y no decimos que ahí no habían problemas, los habían, pero tenían ya una mecánica de cómo tocar los casos. Y entonces está todo el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, porque el mecanismo es otro espacio, donde la Secretaría ni debería intervenir, porque ahí se debe manejar la ley de protección. La Secretaría solo es un ente administrativo del presupuesto, pero está interviniendo en el Mecanismo Nacional de Protección. Entonces, ahí, en la Secretaría a la que yo he llamado el reino del terror, porque en realidad sí es un reino del terror, se llevan a cabo un montón de elementos. Uno, hay vigilancia a través de cámaras contra los empleados y las personas defensoras que llegamos al mecanismo, porque llegar a donde la ministra es difícil, nunca he podido, porque ahí es un búnker, no se puede pasar de la recepción, a excepción del gobierno anterior, que podíamos pasar hasta el tercer piso donde estaban las ministras y las viceministras. Y luego, si se quiere ir al mecanismo de protección, tiene que venir un edecán a traernos a la entrada, porque de lo contrario no podemos pasar, y nos preguntan a qué viene, qué caso es, que no sé cuánto. Violentando la confidencialidad de la ley de protección. Obviamente, no les damos más detalles, solo decimos con qué persona vamos a abordar el tema. Y luego, es que es gravísimo lo que ha pasado, o lo que está pasando ahí adentro. Ahí hay golpes en los escritorios, hay gritos, hay descalificación. Por ejemplo, usted se reúne con la ministra y es empleada de ella y le dice, vos no servís. Vos, si son personas jóvenes, les dicen la generación de cristal. O sea, les han colocado un estigma a los jóvenes que están trabajando por el mismo partido de la ministra, ¿verdad? Y entonces ahí, la generación de cristal, por ahí puso un rótulo que dice, aquí está tu generación de cristal, Natalia Roque. Entonces, poco a poco han ido perdiendo el miedo. Es un terror que tienen, porque ella, cuando va a espacios más limitados, más individuales, que los llama a su despacho, les quita los celulares, y eso tiene que ver con todos los malos tratos que va a hacer en el espacio donde los llama, para que no queden registrados, porque anteriormente, en el 2022, circularon varios videos. Entonces, a las mujeres embarazadas, por ejemplo, les grita horriblemente y muchas de ellas, incluso, hay una denuncia de aborto por malos tratos que tiene que investigarse. Igualmente, hay otras denuncias, hay gente que está con el psiquiatra y a nosotros nadie nos ha contado eso porque hemos levantado testimonios. O sea, ustedes tienen testimonios. Testimonios. O sea, no estamos diciendo que son chismes, que son habladurías, que son comentarios de pasillo. No, 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 no. ¿Ustedes tienen documentado todo? Documentado. Hemos incluso dado acompañamiento psicológico a personas aterrorizadas en el 2022, que le seguían con vehículos, que le tomaban fotografías a sus carros. Muchos de ellos dejaron de llevar los carros y se iban a pie a la secretaría porque estaban siendo vigilados. Y, de hecho, cuando llegamos como defensores de derechos humanos, nos vigilan, nos toman fotografías. Entonces, los oficiales del mecanismo tienen miedo a hablar con nosotros. Yo les digo, vamos a la zona muerta, pues, donde no hay cámaras, si hablemos. Tienen muchísimo miedo. Entonces, hay un estado policíaco dentro de la secretaría. En el 2022 se identificó que la ministra tenía hombres armados dentro de la secretaría. Los tuvo que quitar porque eran demasiado evidentes. No sé ahora cómo, si los tiene camuflajeados o no sé qué. Pero tenía un montón de elementos policiales también dentro de la secretaría. Entonces, hay un amedrentamiento. Imagínese usted, hombres armados a un empleado que quiera discutir un problema con la ministra y tenga un hombre con una pistola a la paz, entonces, ¿qué le va a pasar, verdad? Entonces, ahí el terror se ha instalado en esa secretaría. Por eso es que le hemos denominado el reino del terror. Sí. Don Hugo, usted también ha estado haciendo paso a paso esto. Y estamos viendo de que hay documentación. Las denuncias, como dice Dina, las venimos escuchando desde el 2022 porque esto no es nada nuevo. ¿Le preocupa que no haya una reacción ante esto y que la situación tienda a agravarse cada día más? No sabemos ni por dónde comenzar por los múltiples problemas que hay al interior de la Secretaría de Derechos Humanos. Como organismo de derechos humanos, bueno, si ha llegado al caso de decir que el CODE no es referente para ella en materia de derechos humanos. O sea, ¿lo desconoce? Va a desconocer la historia de los derechos humanos en este país. El primer organismo de derechos humanos en Honduras. Uno de los primeros, ¿verdad? Y decir esa barrabasada, la compañera, bueno, no es compañera, es una funcionaria pública. Realmente deja mucho que decir lo que está pasando al interior de la Secretaría. Fíjese que voy a decir algo que a lo mejor va a contrastar. Nosotros como organismo de derechos humanos tuvimos un trabajo mancomunado con la abogada Ana Pineda. Tuvimos un trabajo mancomunado inclusive con la abogada Carla Cuevas que fue la última ministra del gobierno anterior en esa secretaría. Hacíamos hasta acompañamiento, íbamos a los diversos conflictos sociales, íbamos a los diferentes departamentos. Y la lucha de eso, ¿se acuerda? La mesa de protección que fue pura presión de los organismos de derechos humanos. Claro, y la misma Secretaría de Derechos Humanos es obra de las organizaciones de sociedad civil, como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos nace precisamente por el trabajo que hacían las organizaciones de sociedad civil. Y hasta que se logró que el Comisionado fuera una figura constitucional. Bueno, y hacíamos trabajo y todo. Bueno, dijimos, yo, por lo menos yo pensé que en el gobierno de la Presidente de Xiomara, íbamos a tener un poquito más de participación, acompañamiento y que íbamos a avanzar. ¿Se iba a avanzar? Es correcto, en materia de derechos humanos, y vamos a ayudar a crear alguna política pública encaminada para el mejoramiento de los derechos humanos de los diferentes sectores vulnerables a nivel del país. Hasta este día, sigo esperando que por lo menos tenga las... bueno, a estas alturas ya no, pero estábamos esperando que nos sentáramos y hicieran... ¿Usted nunca, usted como CODE, nunca se ha reunido con la Ministra de Derechos Humanos? Nunca, nunca hasta este día. ¿Y ustedes? No, como Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, a SOPODEU, que es la organización a la que represento, jamás. Hemos pedido constantes reuniones y ni siquiera contesta los correos, los teléfonos, nada. O sea, ahí no se mueve nada si ella no dice esto va. Entonces ella dice, solamente voy a tomar en cuenta las organizaciones emblemáticas de derechos humanos. ¿Cuáles son? Son las que le endulzan el oído y las que están diciéndole sí, sí, cómo no. Entonces nosotros no somos este tipo de organización. Entonces, por lo tanto, no somos emblemáticas para ella. ¿Ustedes cómo se sienten? Porque ustedes han sido personas que han luchado por el respeto a los derechos humanos de los hondureños. O sea, ¿es un retroceso realmente lo que se está viviendo en estos momentos en materia de derechos humanos en la Secretaría? Siento que el problema ahorita en la Secretaría de Derechos Humanos tiene nombre y apellido. Pero si usted ve inclusive a los compañeros y los otros funcionarios, digo compañeros porque al interior de la Secretaría de Derechos Humanos hay compañeros y compañeras que son del Movimiento de Derechos Humanos. Y hay funcionarios que no han pertenecido a una organización de derechos humanos pero que están anuentes al trabajo, bajo presión, etc. todo lo que se pueda dar en una institución de derechos humanos como la Secretaría y manejar, no digamos, el mecanismo de protección que realmente para nosotros fue una conquista también el mismo mecanismo de protección. Pero la verdad es que no es que tengamos algún interés la compañera Dina, su organización, el CODE y otras nos hicieron ver en unas declaraciones como que si nosotros teníamos un interés en la Secretaría de Derechos Humanos. El único interés que pueda tener Dina o que podamos tener nosotros como CODE es que funcionen las atribuciones de la Secretaría de Derechos Humanos, que funcionen los departamentos establecidos para buscar que la protección a los derechos humanos se funcione y que realmente cumpla su competido en favor de los grupos vulnerables en este país y en favor del Movimiento de Derechos Humanos. ¿Y ustedes cómo miran el hecho de que, por ejemplo, la respuesta de ellos es los empleados no quieren trabajar? Bueno, es una respuesta normal de patronos, diría yo, que no ven los derechos humanos. En este caso, lastimosamente, están afectando a toda la sociedad porque es la Secretaría de Derechos Humanos que debe estar al servicio de la sociedad hondureña. Para eso la creamos. Como sociedad civil, impulsamos todo ese proceso. No fue una dádiva de ningún gobierno. Entonces, el hecho es que nos están afectando a todos y también las políticas públicas que debieron impulsarse desde la entrada de la ministra, que son dos años ya, ya se cumplen ahora, no hay políticas públicas orientadas a eso. Es más, hay un retroceso en el sentido de que, por ejemplo, la ley de desplazados fue creada. Debió establecerse y redactarse lo que es el... ¿cómo se llama? El reglamento de la ley. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley le da espacio a aquellas personas que son víctimas de cualquier violencia en el país y que son desplazados y que tienen que ser abordados por el Estado. Digamos, usted es desplazada de una zona, se viene para Tegucigalpa o cualquier otro lugar. La unidad de desplazados o el departamento de desplazados debe buscarle dónde vivir, comida y todo eso. Pero cuando toca esos cheques los tiene que firmar la ministra. Entonces cuando toca que los firme están engavetados. Las personas están esperando meses tras meses, igual sucede con el Mecanismo Nacional de Protección. O sea, no se implementan las medidas en el mecanismo porque sencillamente la señora no quiere firmar o sencillamente no le da importancia, quiere saber detalles. Desconoce ella realmente todo en materia de derechos humanos. Pero antes de continuar con ustedes, tenemos a nuestra compañera Daniela Mejía quien se encuentra en estos momentos justamente en las afueras de la Secretaría de Derechos Humanos donde los empleados ya llevan dos semanas, dos semanas de protestas pidiendo dos cosas. Increíble, ¿verdad? Inspección de parte del Ministerio del Trabajo y la intervención en la Secretaría por parte de la Presidenta Xiomara Castro porque en este caso es la persona, que es la jefe de la actual ministra. Daniela, ¿cuál es el ambiente que se vive realmente con los empleados en las afueras de la Secretaría de Derechos Humanos? Buenos días, licenciada Enma, buenos días a cada uno de los invitados en estudio y en efecto. Y es que el panorama en el ambiente en las afueras de la Secretaría de Derechos Humanos continúa igual. Es decir, que continúa permanente de manera indefinida la toma en esta Secretaría. Vean ustedes, continúan las banderas en los portones. Sin embargo, por este sector podemos observar un gran grupo de empleados quienes son los que mantienen la toma. Cabe mencionar, licenciada, que ya se nos ha informado por parte de ellos que están recibiendo amenazas de despido. Esto debido a la lucha que tienen en este momento, pero que sea Carlos Díaz, empleado de esta Secretaría, que nos amplíe la información de cómo está actualmente esta situación. Buenos días, gracias por el espacio. Para actualizar, nosotros hemos estado siempre abiertos al diálogo. Lo sorprendente es que no hemos tenido ni acercanía ni por las autoridades de la Secretaría, que encabeza la ministra Natalie Roque, y ni de parte del gobierno. O sea, porque es asombroso que por lo que se genera en esta Secretaría, todas las funciones que se desempeñan acá, es algo muy delicado. Esta Secretaría prácticamente es una Secretaría de Seguridad, donde se vela y se están amparando muchos beneficiarios que están bajo la protección del mecanismo de protección. Me comentaba que han enviado a una persona para hacerles firmar documentos, o bueno, para informarles que podrían ser despedidos. Sí, la semana pasada vino la sugerente de recursos humanos de la Secretaría, Juana Figueroa, con tres oficiales del Ministerio de Trabajo, donde levantó actas, incluso la misma ministra en un comunicado, donde dice ella que se abre al diálogo, pero que siempre nos van a responsabilizar por acciones que uno hace acá. Eso, pues no veo qué tipo de diálogo sería con esas amenazas. Y, paradójicamente, la sugerente de recursos humanos es una de las primeras que tiene fuertes denuncias contra la ministra, porque a ella también se le ha violentado en su momento, el año pasado, sus derechos laborales y derechos humanos. ¿Actualmente cuántos empleados son los que están solicitando la destitución de la actual ministra Nathalie Roque? Entre, somos 56 personas que siempre figuramos en lista y firmamos todos los días que vienen y están en apoyo constante sobre esta lucha, porque esta no es una huelga ni una toma simple, es una lucha al respeto, que seamos tratados dignamente, que nos respeten nuestro trabajo, nuestros derechos humanos, derechos laborales. Mientras no haya una mesa de diálogo o una respuesta, la toma, para dejar en claro, continuará indefinidamente. Sí, sí, esto sigue porque incluso hay una desprecencia enorme de parte de la ministra en diálogo y en sus funciones, porque todas estas personas que están aquí, la mayoría, están por contrato. Y esos contratos se subieron a su despacho para firma el 28 de diciembre. Y hasta la fecha de hoy no han sido firmados. Y que tampoco se excuse por este movimiento, por esta lucha, de que ella no ha podido firmar esos contratos, porque no es cierto. O sea, ella manipula mucha información y la verdad que ella tiene en su poder, en su despacho, esos contratos de todos los muchachos, y los trabajadores y trabajadoras de esta secretaría, desde el 28 de diciembre y hasta la fecha de hoy, no han firmado esos contratos para que sean renovados a los compañeros. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Díaz, quien es actualmente el portavoz de esta Secretaría de Derechos Humanos como parte de los empleados. Eso es lo que les podemos informar, eso es lo que les podemos informar, licenciada en estudio, esto debido a que permanece indefinidamente esta toma, y como lo han manifestado ya los empleados, lamentablemente todavía no hay respuesta por parte de las autoridades, así que la toma permanece, no sé si hay más consultas, si no retorno con usted, licenciada. Daniela Mejía, por este informe, la situación que se vive, como les digo, es una situación bastante compleja, son empleados por contrato, obviamente, no les va a firmar la renovación, y esto va a agudizar la situación. Son compañeros de ella, digo del partido... Del mismo partido, estamos hablando, porque incluso tengo entendido que los colectivos de Libres están apoyando a los empleados. También. O sea, es el mismo partido el que está pidiendo, para que ustedes vean. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué es lo que sugieren nuestros invitados, que la presidenta Xiomara Castro, debe de hacer porque... Escuchábamos también al ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor de María, que decía que la presidenta le daba el voto de confianza a Natalia Roque y que se iba a quedar ahí, como ministra de Derechos Humanos. ¿Qué opinan nuestros invitados de esto? Esto lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Dos semanas de protesta de los empleados y tomas en la Secretaría de Derechos Humanos por denuncias de violación a su derecho. Lo que preocupa de esto es, ¿por qué no la intervención de la Secretaría de Trabajo, que por derecho ellos mismos han dicho, han presentado denuncias, pero no se procede. Y justamente cuando está en medio de las tomas la fuerte protesta, el ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor de María, salió al paso defendiendo a la ministra y diciendo de que goza de toda la confianza de la presidenta. La presidenta, hay que decirlo, no se ha pronunciado. Pero, él es una persona de confianza y ha dicho que cuenta con todo el respaldo. ¿Cómo se sienten ustedes ante esta apatía, en esta problemática? Porque al final vemos la otra cara de la moneda. ¿Cuántos asesinatos de personas que están bajo el sistema de protección han sido asesinados? Correcto. En estos días. Y esa es una responsabilidad por la mesa de protección que dirige y coordina prácticamente la Secretaría de Derechos Humanos. Usted ha tocado un tema muy importante. El año pasado hubieron ocho asesinatos de defensores de derechos humanos que tenían medidas cautelares nacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿por qué? Habían, había, tenemos conocimiento de que hubiesen más de alguno de ellos que pidió protección y que les pedía al mecanismo de protección que les ayudaran a salir del país. Un defensor de derechos humanos a nivel del país no es un empresario no es una persona con acaudalada o acomodada económicamente. Un defensor de derechos humanos es un delegado de la palabra es un compañero o compañera comprometida con con el movimiento de derechos humanos y le diré que es un líder campesino es un líder obrero es un líder del movimiento popular hondureño. Para sacar una visa por ejemplo a un obrero está en está en chino como dicen es complicado solo hacer el trámite no digamos de que va a comprar tres, cuatro boletos o cinco boletos de avión para tratar de salvaguardar la vida y la seguridad de su familia. Entonces estamos a expensas de la situación que se vive con nuestras familias. Entonces realmente la situación y el y el mecanismo gira alrededor del sí o no de la señora ministra. Y está bien hasta ahí porque cuando las cosas se hacen para salvaguardar la vida y la seguridad de Dina o de cualquier periodista de cualquier abogado o defensor de derechos humanos no debe escatimarse ningún esfuerzo del gobierno de la república. El problema es que he estado meses atrás dándole seguimiento a los diferentes casos. Es más, ahí no quieren que vayan casos remitidos de determinados organismos de sociedad civil. ¿Saben lo que hacemos nosotros? ¿Hay discriminación entonces? ¿Saben lo que hacemos nosotros? le indicamos el camino a las víctimas no, por favor, esto no puede continuar en este país. ¿Qué le piden ustedes a la presidenta Xiomara Castro? Porque yo creo que aquí la única persona que puede ya intervenir es la presidenta. Bueno, dos líneas. Una de ellas es el tema inmediato que es todas las violaciones de derechos humanos en la Secretaría de Derechos Humanos y que abra el diálogo que están pidiendo los empleados actuales de esta toma porque ya han habido otras tomas de que nombre una comisión y han dicho quiénes quieren que estén en la comisión y que además va a ser acuerpada por organizaciones de derechos humanos. Eso. Pero que sea un diálogo respetuoso. El ministro Pastor ya está descalificado para ser parte de un diálogo porque ha criminalizado la protesta y además ha estigmatizado a sus propios compañeros que tienen la toma. Ha dicho que son chantajistas que lo que quieren es quitar a la ministra y que tienen otra persona. Y en general ha dicho todas las personas que hablan públicamente quieren desestabilizar las instituciones. O sea, nos mandó un mensaje indirecto también a nosotros que estamos hablando constantemente de la Secretaría. Sí, porque nos está diciendo que somos desestabilizadores. Ese es un estigma, es un discurso descalificante contra organizaciones de derechos humanos que vulnera nuestro trabajo como defensores y defensoras de derechos humanos y violenta la declaración de defensores aprobada en Naciones Unidas en 1998. Entonces, esa es una parte. Número dos, que proceda a darle autonomía a este mecanismo. O sea, una autonomía de edificios que se salga de ahí porque ahí es el reino del terror que la ministra solo baja las gradas y llega a hacer desastres a ese mecanismo con el hecho de que la miren pasar es un terror espantoso que saquen ese organismo de ahí además que le den independencia en el sentido de la toma de decisiones no es la ministra la que debe tomar decisiones por eso se creó la ley de protección donde señala que el director de la dirección general del sistema de protección o sea el director del mecanismo es el que debe tomar decisiones de acuerdo a la ley ahí hay un organigrama organigrama que ya está el director está el asistente jurídico si no está el director están las diferentes unidades la unidad de recepción de casos de análisis de riesgo de seguimiento de prevención entonces ya la ley establece y ahí no necesita la ministra ir a tomar decisiones porque ella puede tomar decisiones en la secretaría no en el sistema de protección si porque el sistema de protección fue diseñado por ustedes es una lucha que se vino ante tanta violencia y tanto asesinato que ha habido de abogados periodistas defensores de derechos humanos y cuando hablamos de defensores de derechos humanos estamos refiriendo a todo el contexto entonces esta es la ley que fue creada y que tiene un reglamento y ya señala los pasos que se deben seguir entonces debe de autonomía en decisión y autonomía en presupuesto también o sea que no dependa de esta secretaría porque ahí si chantajean eso es lo que debería decir el ministro Pastor ahí si hay un chantaje se detiene el presupuesto el año pasado de 20 millones solo se ejecutaron 8 puntos y algo de millones imagínense mientras nos decían porque nosotros acompañamos casos de periodistas y defensores y nos decían no hay presupuesto para pagarle el desplazamiento que debe tener o pagarle el vehículo o ponerle las cámaras de seguridad y todo eso ¿no se ejecutó el presupuesto? no se ejecutó el presupuesto cuando hay una carencia en todas las necesidades se tiene votado el presupuesto ahí por negligencia y por concentrar poder también y bueno por eso es que pedimos una investigación porque para qué se retiene un presupuesto no sé a uno le da muchas cosas en la mente y estamos en un año político entonces no sé habría que investigar muy bien los entes contralores deben investigar qué está pasando con esa falta de ejecución del presupuesto ¿sí? ¿usted qué le pide a la presidenta? no hemos estado tratando de incidir en cuanto a la toma de decisiones buscar el diálogo ya a estas alturas a nivel de la secretaría nosotros nosotros sentimos que no va a dar ningún resultado por el posicionamiento que ya tomó el gobierno de la república en cuanto a la situación de mantener en el cargo a la a la licenciada Natalie Roque pero esto lo está viendo la comunidad internacional esto lo lo están observando que la bandera de la presidenta de la república en el campo internacional y que ha tomado compromisos y que esos compromisos tienen que venir a la secretaría de derechos humanos para crear las políticas públicas para mantener el contexto de los derechos humanos bajo una égida de responsabilidad institucional pero es delicado lo que el dato que le di de los defensores de derechos humanos que fueron asesinados por negligencia del mecanismo de protección pero dice el mecanismo no es que aquí entonces pasa la ya sabemos nosotros de donde proviene la el no o el sí por eso ustedes mismos están pidiendo que se dé autonomía al mecanismo de protección porque era una yo les digo o sea yo por los acompañamientos que han hecho en materia periodística yo sé que ha funcionado y varios compañeros de nosotros fueron protegidos ahorita perdón discúlpenme ahorita tenemos un tutelaje de dos periodistas de la capital que se que se fueron por circunstancias de riesgo pero nunca los llevamos al mecanismo porque el colegio de periodistas hemos mantenido pláticas con Osman Reyes Pabón quien es el presidente del colegio de periodistas con otras organizaciones de periodistas y y comunicadores sociales y y le diré que ahorita no hayamos como ayudar a estos dos periodistas que están fuera ya del país porque el mecanismo no funciona no no porque también recordemos ustedes lo pueden sacar de guía pero esta gente tiene que mantenerse no tienen visas de trabajo o sea no tienen mucha no tienen muchos medios de subsistencia y esas son las situaciones y para eso mismo fue que se creó esta mesa de esa mesa la ley la misma ley la ley que fue una lucha una lucha titánica de todos los defensores y las organizaciones gremiales afectadas entonces pero por eso es que se exige autonomía tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182 5600 que vamos a dar lectura porque obviamente es muy importante también su participación buenos días licenciada Calderón y sus invitados como el resto de la población no sabemos para qué sirve esa institución solo veo que ahí solo protegen a políticos familiares de esto esa es mi perspectiva quisiera saber qué clase de defensa recibe el pueblo pobre ya nosotros no persigue el hambre la miseria la pobreza alto costo de la vida por eso nos vamos del país y vamos dejando nuestras familias amigos y pateas y esto que he mencionado no es suficiente para que alguien defienda nuestros derechos no veo protestando por el alto costo de la canasta básica quien nos defiende para mí esa institución debería ser reducida y ese dinero ahorrado ser empleado en educación es mi opinión y espero que la respeten y sin tomarlo a título personal nos dice este televidente vamos con el otro mensaje dice buenos días quisiera decirle a los derechos humanos que fueran al centro penitenciario ya que el director de Ilama está tratando mal a nuestros familiares nos están obligando a sacar papeles para entrar a visita y somos de bajos recursos para pagar en sacar papeles necesitamos a los derechos humanos para que nos ayuden por favor es lo que nos están pidiendo aquí un televidente dice buenos días bendiciones da tristeza saber que en nuestro país ya no hay derechos humanos los que hay es derechos a los políticos según el color de gobierno que nos gobiernan cada cuatro años y no hay derechos no nos engañemos no nos engañemos cuando agarran un roba gallinas trapean el piso con él las autoridades del país pero cuando agarran un narco me imagino ahí le ponen guardaespaldas a carros blindados a su alrededor siempre el problema sucederá todo en nuestro país ahora es solo política y rivalidad el pueblo es el que sufre cuando el justo gobierna el pueblo se goza y sonríe pero cuando el limpio el limpio gobierna el pueblo llora y se lamente dice este televidente dice cómo se le va a renovar el contrato el contrato todo el pueblo está comiendo tusa porque no hay trabajo le escribo desde Amapala Valle Isabel Amador Rubio yo fui trabajadora pública en cuanto llegaron los cachurecos nos corrieron a todos de ahí dice entonces y esto es sentir y pensar y al final vemos pero la Secretaría de Derechos Humanos la debería ser garante de todos estos derechos es la que debe impulsar políticas públicas integrales para la protección de todos los derechos humanos de todas las generaciones de derechos derechos civiles y políticos derechos al ambiente derechos a los otros derechos a defender derechos humanos que en este momento está súper vulnerado entonces eso es el mandato que tiene la Secretaría de Derechos Humanos pero ¿qué va a suceder? ¿qué es lo que preven ustedes que va a suceder? ¿van a restar importancia? ¿van a pasar como en salud que pasaron dos meses tres meses los colectivos en protestas? Recuerde recuerde que esta misma Secretaría ya había sido tomada por los colectivos de Libertad y Refundación meses anteriores porque los colectivos estaban protestando contra la señora ministra o la señorita ministra por circunstancias que les habían corrido a miembros de sus colectivos que habían adquirido un puesto de trabajo en la Secretaría siento que la Presidenta de la República doña Xiomara tiene que tomar una decisión acertada ¿ustedes esperan que con el con el aniversario del gobierno hayan cambios en la Secretaría? Es que yo nosotros como Organismo de Derechos Humanos creímos que en diciembre ella que hizo algunas remociones se iba a hacer de la Secretaría un cambio inclusive nosotros llegamos a proponer que porque no se le buscaba un puesto en el servicio exterior pobrecito nuestros hondureños verdad si llega a tomar ustedes querían que la mataran de embajadora pero por eso le digo o sea un cambio a la altura de ella etcétera pero mandarla después no reflexionamos mandarla al servicio exterior a una embajada o a un consulado no hombre sería un gravísimo problema también pero la Presidenta y el Estado bueno justamente Dina que mañana se celebra el Día de la Mujer también verdad la mayoría que están siendo violentadas también son mujeres que han sufrido vejámenes horribles en esa secretaría pero pienso yo que pueden suceder dos situaciones número uno si la Presidenta toma en serio los derechos humanos va a tomar decisiones va a conformar la mesa de diálogo porque los empleados que están ahí están diciendo que no se oponen a un diálogo y ya están colocando las condiciones del diálogo pero por otro lado Emma deberían establecer una mesa para proteger la institucionalidad de la Secretaría de Derechos Humanos ¿con quiénes? con organizaciones de derechos humanos no solo las que son las emblemáticas entre comillas que dice la Ministra sino todas las organizaciones que sea democrática que estemos ahí las organizaciones podemos decir disculpa que te interrumpa la Ministra Natalia Roque ha dividido las organizaciones de derechos humanos porque yo nunca había visto esto o sea yo a pesar o sea pueden tener ustedes sus diferencias porque obviamente nadie piensa igual pero yo a ustedes en luchas los he visto juntitos es correcto es que trabajamos el mismo tema de diferentes perspectivas etcétera lo que buscamos es defender la vida y la seguridad no solo de dirigentes populares o periodistas o abogados sino de la sociedad hondureña así como lo estableció el televidente realmente como organismo de derechos humanos estamos abiertos bueno para decirles que en el norte del país uno de los fuertes del comité es la defensa de los derechos de las trabajadoras de la industria de la maquila y démosle con la asociación hondureña de maquiladores este servidor de ustedes tuvo un sinnúmero de reuniones buscándole solución a los problemas inclusive allá en el norte existe una comisión que se llama la tripartita entre empresarios trabajadores y y y estado entonces y se le buscan los problemas y y déjeme decirle siento que el aporte que nosotros le hacemos al gobierno de la república es más que el aporte que le está dando o los resultados que le está dando la secretaría de derechos humanos porque el trabajo que hace la organización de ASOPODE CODE otras organizaciones de sociedad civil es el trabajo que el gobierno debería de asumir entonces y nosotros no lo hacemos con ningún tipo de interés más que proteger la vida la seguridad y sobre todo la vulneración de derechos humanos contra los diferentes sectores de la sociedad retomando su pregunta y hay que ser bien claros ha habido cooptación de sociedad civil de ahí escuchamos un silencio sepulcral con los temas de derechos humanos somos pocas las organizaciones que estamos levantando la voz entonces ha habido cooptación y en la secretaría no es la excepción hay varios compañeros colegas de derechos humanos que están trabajando ahí y que ahora dieron un vuelco de hostigar a los propios compañeros defensores de derechos humanos que han llegado a la secretaría y también a la gente de los diferentes hay todavía del gobierno anterior creo ahí pero deben respetarse integralmente todos sus derechos independientemente quienes sean entonces sí ha habido división de la sociedad de la sociedad civil principalmente de las organizaciones de derechos humanos ha habido redadas de que se van de las instancias donde estábamos juntos desde la llegada del gobierno ¿por qué? porque hay puestos hay proyectos hay de todo están empleando a las familias y no sé cuánto entonces eso ha logrado separarnos y algunas organizaciones han dejado de lado su credibilidad cuando el gobierno se vaya para juntar esa credibilidad va a ser bastante difícil sabemos que están de asesores y asesoras claro no aparecen públicamente pero eso esa cooptación nos ha afectado el espacio cívico de sociedad civil bueno el tiempo se nos ha agotado a mí solamente me resta pues agradecerles a cada uno financiaje final comenzamos con dinero bueno queremos que la presidenta saque la cabeza de la arena y que impulse el diálogo en la Secretaría de Derechos Humanos en dos líneas en la línea de protección a los empleados de sus derechos humanos y en la otra línea cómo fortalecer la institucionalidad tanto del sistema de protección como de la Secretaría de Derechos Humanos para impulsar políticas públicas que donde deben integrarse las organizaciones de derechos humanos y número dos y número tres diría yo darle autonomía al Mecanismo Nacional de Protección Autonomía e Independencia Presupuestaria y de espacio físico también y de toma de decisión don Hugo agradecer licenciada Aima por estos espacios si usted ve estamos tomando con responsabilidad como así lo caracteriza cada una de las organizaciones el tema de la defensa de los derechos humanos el tema del compromiso de la Presidenta Xiomara en el campo internacional entonces y todo esto creo que en vez de ayudarle le está poniendo un telón negro a la temática de los derechos humanos esperemos que la comunidad internacional también accione que son la mayor parte de los recursos que tiene la misma Secretaría viene de la comunidad internacional siento que debe de proponer una solución a un conflicto que si bien es cierto es de nosotros o del gobierno de la República pero no puede continuar esta situación ni ese acoso ni ese seguimiento ni esa vulneración de derechos humanos al interior de una Secretaría tan importante no solo para el gobierno sino también para la sociedad civil si bueno muchísimas gracias a nuestros invitados vamos a estar pendiente nosotros de lo que ocurra en la Secretaría de Derechos Humanos esperemos que se nombre esta mesa de diálogo que se busque una solución y como decía como dicen nuestros invitados pues que se busque esa independencia al mecanismo de protección porque esto lo que hace es salvaguardar vidas y no puede quedar sujeto realmente a muchas situaciones como está actualmente esperamos que la Presidenta tome las acciones necesarias por el bien del país como dice Don Hugo al final pues es rendir cuentas de esos organismos que están brindando esas ayudas y que si no ven resultados van a suspender estas ayudas porque eso es lo que va a suceder si no se toman las acciones vamos a estar al pendiente yo me reitero pues nuestro agradecimiento a Dina y a Don Hugo por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto ustedes se le vienten un millón de gracias por su sintonía yo les invito a que continúen con Hola Honduras ya está Ana Ani y Katherine con toda la información del momento y yo si yo quiero les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto hasta mañana